Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la herramienta Canva, esta plataforma que nos permite hacer diseños interactivos y presentaciones de una manera fácil y sobre todo muy creativa. Para poder ingresar nos vamos a la parte donde tenemos la dirección URL, donde escribimos la página y escribimos canva.com. Automáticamente nos va a llevar a esta página de aquí, ¿ok? Si ustedes tienen cuenta, simplemente inician sesión, pero en el caso del que no tengan cuenta, hacemos clic en registrarse. La mejor forma de registrarse, si usted tiene cuenta de Google, utilice su cuenta de Google, ahí ya están sus datos, solamente le dan clic y empezamos. Puede usar su Facebook también solo para iniciar sesión o su correo electrónico. En mi caso personal voy a usar Google. Entonces nos va a pedir una de las cuentas, en este caso esta es mi cuenta, la del Teacher Gabriel. Introducimos nuestra contraseña. Ok, una vez que ingresas tus datos de tu correo de Google, automáticamente ya tienes acceso a toda la herramienta de Canva. Obviamente siempre hay publicidad y cosas que te quieren promocionar. En este caso nos vamos donde dice crear un nuevo diseño en la parte de acá arriba. Y ustedes pueden elegir si quieren hacer un documento, una pizarra online, una presentación, un video, una infografía, un post para Instagram, carteles, documentos, logos, historias, currículo, tarjeta gráficos, lo que ustedes quieran hacer, incluso tamaños personalizados, si quieren hacer un cuadrado o editar una fotografía incluso. En este caso muy personal vamos a hacer una presentación, que es la razón por la cual estamos aquí. Aquí se abre ya lo que es la herramienta como tal y lo genial de esto es que tienes plantillas. Puedes elegir una plantilla ya compuesta, solamente que tú cambies los datos, si así deseas o puedes crear tus propias plantillas. Aquí tienes diseños o elementos. Si quieres hacerlo tú solo, ingresas aquí los elementos que quieres que adornen tu fondo. O si quieres subir fotografías, también lo puedes hacer. Subes fotografías y haces tus diseños. Si quieres hacer textos, también, claro que sí. O tus propios dibujos. Aquí tienes las herramientas para dibujar tus fondos. En mi caso hoy voy a elegir una plantilla que ya está lista. Voy a utilizar esta plantilla de aquí, me gustó mucho y voy a empezar con esta diapositiva de aquí. Para editar el texto hacemos un clic, doble clic, primero un clic, luego doble clic y escribimos Reading Report. Aquí coloco el título de mi book. Ese es el libro que yo leí. Obviamente cada uno de ustedes seguramente habrá leído una historia diferente o pondrá el título de acuerdo a lo que necesite. Y aquí voy a escribir mi nombre. Si queremos seguir añadiendo información, acá abajo está el signo de más, le damos clic y ahora nos apareció en blanco. No se preocupen, quieren elegir una plantilla, acá al lado izquierdo tenemos más plantillas. Y eligen la que más se aparezca a lo que ustedes quieren utilizar. Ok, es fácil y sencillo. Ahora, ¿cómo haríamos para compartir esta presentación en nuestra plataforma de Moodle? Presta mucha atención. Una vez que ingresamos a Moodle nos vamos a la parte donde está la Oral Presentation Reading Report. Si elegiste Canva entonces le vas a dar clic a la tarea y una vez que le des clic a esta tarea yo le puse por favor que solamente se permite texto en línea. Es decir, no vas a poder subir documentos sino simplemente en este cuadrado, uno muy parecido a este, vas a pegar el enlace de tu presentación. Vienes a tu presentación, le das clic en compartir, copias el enlace y lo pegas aquí. Tan fácil y tan sencillo. Y envías la tarea. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien con esta tarea y nos vemos pronto.